Hola, hola Kylion, espero que estén bastante bien y estamos en un nuevo video por fin de un ratito de ausencia en cuanto a gameplay se refiere y estamos con Minecraft Story Mode o modo historia y bueno vamos a darle click aquí para comenzar pa 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 y bueno esto era sorpresa de hecho nunca comenté que iba a grabar este juego bueno si lo había creo que fue el primero que se enteró de este juego y pues ahora vamos a jugarlo vamos a darle aquí, jugar y vamos a darle en continuar episodio 1 que de hecho nunca lo inicié en la orden de la piedra, a ver que sale dice a esta serie del juego se adapta a las elecciones que hace, la historia se ajusta según como juegas ok, está en inglés pero subtítulos en español más y más detalles están perdidos hasta que todo lo que resta son los mitos, la mitad de la verdad para decirlo simplemente, los mentes y todavía en todo el universo conocido, entre aquí y en las tierras, la legend de la orden de la piedra perdidos entre aquí y en las tierras, la piedra y la verdad va a ser que solamente es una tierra de Himalos y la tierra de laiedad que tiene necesidad de ser y nosotros, hemos sido tan feliz que teníamos que tengamos tantos años, cuatro heros como estos Gabriel, el guerrero que hacía, percibido que tiene una 다� fertilizer para la guerrera no pues si pirómano muy bien es como una pequeña introduccion de lo que es minecraft en si muy bien me gusta la música pelear contra 100 zombies del tamaño de un pollo pollos del tamaño de un zombie ok pero sería curioso pollos gigantes al cabo no me atacaría como le da el avión se le rompe la espada ah no Ruben oh un cerdito por qué pues es como una mascota supongo no pero exacto también también claro no pues no te veo muy convencida no y eso qué importa digo yo qué negativo es ese señorita creeper no te asumes ok un cuate disfrazó de creeper oh toma buena máscara buena máscara sí sí claro jajaja oye pues escuches un psss pues qué más puedes pensar ah del dragón obvio chino si no que vas pues se ve contento el cerdito Ruben jajaja jajaja se ve genial bueno ahorita voy ahorita voy ahorita voy ah genial oh interesante bueno cómo nos movemos con las flechitas de siempre pero desde una perspectiva distinta mmm interesante sale ahí nuestro aquí espada de madera ok a ver no sé vamos a hablar con Ruben oh qué bonito jajaja va a ser de armadura o sea de cuero no sé por unas vacas o algo así Endercon 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 pues sí de hecho no le veo mucho sentido a ver aquí qué hay sí sí claro oh aquí ya sale nuestro inventario muy bien interesante a ver aquí o es tardante de Gabriel es 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 muy curioso este juego no sé la forma en la que se juega más fácil Minecraft es muy distinta ahora tenemos un pedernal y veamos qué más tenemos por aquí mmm la trampilla no quiero ir aún pues bueno parece que sí no hay nada más que ver eh pues vamos vamos Ruben cernito dragón estate quieto jaja para allá vamos para allá vamos para allá chico vamos para allá chico Gabriel el guerrero en persona me encantaría conocer si se ve que es fanático de Gabriel jaja o sea cada vez que ve un dragón quiere asesinarlo o cómo está eso conferencia de Gabriel boletos agotados boletos agotados no existe ustedes son mis únicos amigos chicos nos quedamos enfocados tenemos una competición para ganar nunca ganamos y este año hemos tenido Ruben en la imaginación básicamente no tenemos la oportunidad este es algo de fe no este es de negativa por favor un corte 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 un poco de fe eso es lo que necesitamos también estoy hungry para ganar no no estoy con eso ok si vamos 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 el punto de la competición no es solo construir algo sino construir algo sino construir algo sino construir algo para tener noticias un creeper no es muy común no eso es muy común no de hecho a ver a ver a ver a ver entonces un enderman o un creeper o que los dos son geniales ah yo digo que oh que tal un sol ¿Qué tal un zombi? Sí, un Enderman me suena. Es más peligroso un Enderman y más terrorífico, ¿no? Creo que esta es la primera vez que decidimos sobre algo antes de llegar a la competición. ¿Crees que tenemos todo lo que necesitamos? No te preocuparía grabar un poco más. Vamos a grabar y entonces. Estamos muy preparados. No podemos perder. No podemos. Trajalo en. Todos para uno y uno para todos. No, no, no. Preparación es... Derek Melvin. Es la misma cosa. Olvete. Equipo más fácil. Un, dos, tres. ¡Tú, prepárenme! Pues vamos. ¿A dónde? No lo sé. ¡Oh, Q, 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 Q! Machacamos, machacamos. El cerdito como se queda viendo. ¡Ayuda! Abajo. Abajo. ¡Oh, está genial esto! Gabriel. A la Q de nuevo. ¡Ay, güey! No, pues sí, sí rifa. A la Q, a la Q. Q. A la E. Otra vez Q. ¡Oh, está mamado, está mamado! De repente no toca el piso con las manos, así que a la Q. Cortamos, cortamos, cortamos. ¡Vamos! Ahora arriba. ¡Arriba! ¡Vamos, flojonazo! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, como pica! Y de madera, ¿eh? A trasquilar, se ha dicho. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Otra vez, golpeamos. Que ya se me cansan los dedos. ¡Acaba ya! ¡Toma! ¡Qué loco! Ahí está. ¡Yay! El cerdito. Y sus pezones. Ahí está. Esa es la actitud, caray. Tú llégale, güey. Ni quien te pele. ¡Oh, genial! Hay Lucas y los ocelotes. Los ocelotes. La rivalidad continúa. ¡Oh, sería genial! Tiene una chaqueta de ocelote. Sí, de hecho. Eh, relaja la raja. Eso no está traducido al español. Somos los maniáticos del mundo. Rodos delfín. Rodos delfín. Sí, porque de cerdos o esa cosa como que no. Cabina 5. Está muy anchito. Pero sí cabe, sí cabe. Habría ido del lado. Solamente son 8 del lado. Si no me equivoco, claro. 8 pixeles. Cabina 2. A ver. Hay que husmear. Muy bien. ¿Puedo abrir esto sin que me asalte? ¿Sin que me esposen o algo así? Pues no. No hay nada, de todas maneras. Cabina 1. Cabina 3. Creo que puedes brindar. Sí. Ahí está. Cabina 5. Pero antes vamos a husmear aquí. ¿Puedo hablar contigo o no? Todo el pueblo está presente. Verá nuestro triunfo. Aquí estamos. ¿Es un arcoíris? 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 ¿Es una más genial? Sí, de hecho sí. Bueno, eso no lo sabemos. Relájate, barbón Que te voy a dar una que Te vas a acordar de mí Que he creído en verdad No se metan con él De hecho Ah, es un nariz de ese No, creo que no tiene Petra Petra Interesante ¿Qué tal una noche de paz? No, verdad Enseñale a sus amigos unos modales Exacto, él sí es educado Otra vez tú Cállate ya Los típicos tontos Los ganadores de esta competición Tienen su build Featured en Endercon Los ganadores también A Gabriel En persona Gabriel, el guerrero Yay, parece Harry Potter El que hicimos De las manitas arriba El agarre del Griefer El látigo del guerrero El rap de Redstone Rayos, todos son malos Se quedan bien El Griefer Grab Así sí rima Creo que no salen muy bien Nadie recordará eso Es un poco feo Vamos cerdito ¿Qué tengo que hacer? Oh, cu, 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 cu Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cállate, cállate Y ahora Otra vez Cu, 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 cu Vamos, vamos, vamos ¿Y eso qué es? Ah, construcciones Veamos Sí, está muy guapo El Enderman Ah, no se te curra Cuidado, cerdo Qué maldito desgraciado ¿Qué hago? A Rubén Uy, apenas si pude Decidir Quítate tú Oh, son más Me quedó Nada de De poder decidir Los amigos son primero Siempre Los amigos Son primero De todas formas Todo el mundo vio Que fue Muy épico Así que No creo que se les olvide Porque se queme ¿Rubén? El sol está bajando Tenemos que encontrarlo ¡Muy rápido! Podría haber ido a cualquier lugar Y esta parte de las cerdas Es enorme Tenemos una mejor oportunidad de encontrarlo Si nos dividimos Si el cual se pierde Usa las luces de Endercon Para hacer su camino De vuelta a la ciudad ¿De acuerdo? De acuerdo Me parece bien Antes de que anochezca Haz clic en el botón secundario A ver Voy a de cascos Entonces vino por aquí Oh, escucho un oink Escucho algunos cerdos Entonces no será Rubén O sea, entonces estoy yendo Por el camino Inadecuado Quiero llamar a Rubén Pero no me deja A ver, vamos a ver la zanahoria Rubén, ¿dónde estás? Amigo Que por ti se quemó mi Enderman Rubén Rubén, ¿dónde estás, hermano? A ver Uy, hay cascos Rubén Rubén, ¿dónde estás, hermano? ¿Tú no eres Rubén? No Arbustos Oh, hay un pollo Por lo menos no es del tamaño de un zombie Rubén Rubén, ¿dónde estás? Por aquí no puedo pasar Malditas paredes invisibles de los videojuegos Continuemos Y cada vez anochece más Y me alejo más Rubén, se está malo aquí Rubén, ¿es tú? Oh, oh ¿Qué es eso? Disfraz Ardiente Oh, es su disfraz No hay nada Vamos a apagarlo Y ya es de noche Y estamos solos Solo con una espada A ver, vamos a Venir aquí Creo que no fue buena idea No, no, no No entres No entres No entres Eso no es Rubén Tenlo por seguro Oh, pero sí se escucha No, no creo que esté en ese hueco Rubén Rubén, ¿eres tú? A ver, vamos a buscar Pues ya estamos aquí Ahí está, ahí está ¿Dónde estabas, Rubén? Y lo premia Muy bien, muy bien Hay que salir de aquí Vámonos Con zombies Uh, dos Qué bueno que no me asomé Creo que salí de ahí, ¿no? Corre, 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 corre Algo son lentos y estúpidos Oh, creeper Corre, 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 corre Esqueleto Al lado Estuvo cerca Y si reaccione rápido Porque si no Eh, saca la espada Vamos, vamos Ok, nos movemos Toma Toma Ahí está Una ejecución Tipo God of War A ver, a ver, a ver Tú Atrás Ahora tú atrás Tú también Atrás Y toma Toma Rayo Se rompe la espada Mierda Pero te hallas un pico Bien, puedes haberte hecho Una de piedra Uh, una araña Corre, lo distraeré Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, cerca Uy, otra araña What? Araña es ninja Mierda No, no, no Cu, 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 cu La E Ahí está Rayos A puños A puños No Uh Toma Vamos, vamos, vamos Eh Cuerda Y le salvó la vida Más bien Y me salvó la vida Porque una cueva Bueno, parece que ahí he estado Es muy misteriosa Esa chica De hecho Fuiste al inframundo Interesante Un diamante por cabeza Esa cosa vale un diamante Pero un diamante No es tan De hecho No entiendo Por qué solamente pide eso Un diamante Pues sí Podría Y ahí está Te acabo de invitar Vamos, vamos Pues sí Seré bueno ¿Por qué no? Oh, interesante A ver Me está enseñando A craftear Bueno, es honesto A craftear se ha dicho Ok Eh, qué chistoso Es craftar aquí Interesante Ponemos esto Y voilà Es como magia Hiciste una espada Ok La Endercon Oh, man Looks like Lucas And his ocelots Won again Sorry, Jesse But you've got to admit That beacon Does look pretty sweet Yeah, yeah I just wanted this To be the year We finally beat that jerk You know Lucas may be kind of arrogant But he has come through For me in tricky situations Hmm You might want to get to know him Just in case Pues sí He's good at building That's for sure It's always useful To have a guy like that around No matter what you might think If him personally Yeah Estoy de acuerdo I'm just saying If you run into him at Endercon Try talking to him Si, eso haré La verdad Bueno, pero Oh, que agresiva Muy guapo el puente Por cierto Oh, tres creepers Ah, zombies Ok, ahora sí estamos atrapados Pero sí se supone que Bueno Pues solo hay que saltar Si, no queda de otra No, hay que pelear Hay que pelear Claro, hay que ser valientes Vale, tía Vamos, vamos No sé si va a explotar O no va a explotar Al final se explotaron Ok Ah, era como la introducción Wow Se ve genial Bueno, al menos Tratamos de luchar Su cara de galán El creeper atrás Llegale No, pobres pollos Wow Plumas por todos lados Que genial Murciélagos Y ahí hay Ok, todo está lleno De vida No come Minecraft real Sopas Vamos, vamos Pues bueno Creo que aquí quedaría Este primer episodio Ahí está Endercon Muy bien Como dije Aquí quedaría este episodio La verdad espero que Les haya Gustado Y también si quieren Que lo suba Con mucha más frecuencia Pues estaría genial La verdad a mí me gustaría mucho Me está gustando hasta ahorita El juego Y eso que solamente era la introducción Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego Wow Wow